DJ Chus Dime I Yo quiero que el ritmo te suba Aunque no lo creas yo vengo de Cuba Donde la música es toda y toda la oscura Y todo el mundo meneando sin duda Y ahora dale limbo Dale limbo Dale limbo Dale limbo Que lo que quiero que tu bailes con el flow Dale limbo, dale limbo, dale limbo, dale limbo, y ahora dale limbo, dale limbo, que es lo que quiero que tú bailes con mi flow, yo me llamo José, pero me dicen Pepe Bo, cero uno de mamacoles en ese bebé, yo sé lo que le gusta, también lo que le duele, decimos cuando paran, también cuando somos de jamita, la lema música, esta gente es DJ U, la lema música, esta gente es chicaleando, yo soy un loco intermitente, uno, dos, tres, dale party, te calles, Rompe la bocina, tírame la discoteca encima, todo pa' quemar la adrenalina, súbeme la música que sea mi medicina, rompe la bocina, tírame la discoteca encima, todo pa' quemar la adrenalina, súbeme la música que sea mi medicina, La locura se nota, es que la bocina está que explota, llegó el cubano, música pa' tu carota, es que se vuelve loca cuando DJ U, la toque me te coma, pero parece que explota, así que choca, es que tú tienes tumbadito pa' gozar, sí, tú más de la pena que tú se hizo pa' bailar, es que salió del barrio y suena internacional, aquí no se vino el blablabla, Están mi chadilla, el pulco, mi chacal. D.A. Rompe la bocina. D.A. Tírame la discoteca encima. D.A. Toma quemar la arena linda. Súbeme la música que sea mi medicina. D.A. Rompe la bocina. D.A. Tírame la discoteca encima. D.A. Toma quemar la arena linda. Súbeme la música que sea mi medicina. Oye, llegaron los romper discoteca. Mecha, Chacal, D.A. News. Con la oficina secreta. ¿Qué hicimos? La Champions Zone. D.A. Comis. Palma.